La verdad es que muy contenta siempre tener la oportunidad de renovarnos con nuevos compañeros, conocernos, empezar esta dinámica de ver por dónde empezar a conocerte, siempre es divertido, esa adrenalina a mí me fascina y pues esperando que el público se conecte y conecte con nosotros todos los días. Mira, eso depende del productor, de los directivos, nosotros abiertos, por supuesto, siempre he dicho que entre más opiniones tengamos se hace más divertido el debate y pues la verdad es que si estamos allí yo, feliz de la vida, si tenemos una tercera persona, feliz de la vida también, la verdad es que con Anita yo he hecho una complicidad muy padre, opinamos de hecho muchas veces muy similar y cuando no, cada quien defiende su punto, entonces la verdad es que nosotros estamos aquí para entretener al público, nada más. Me encantan, pues son personas queridas, son personas conocidas, son personas que ya se la saben y que ahora, como dije, por ejemplo con Marc, nunca había conocido a una persona que hablar igual de rápido que yo, pero ya, mira, siempre llega alguien, siempre llega alguien. Ahora, ¿cómo ven? Gracias por ver el video.